Señor, te damos infinitas gracias, siempre te vamos a dar gracias, siempre Señor, gracias Padre Santo Yahvé, porque todo esto es milagro, todo esto que realizamos, todo este mensaje, toda esta meditación, todo procede de Tu Espíritu Santo y nos llenamos de fuerzas, de alegría, de gozo, y por eso es obra Tuya. Señor, San Pablo en la primera lectura va a decir algo que cuestiona, como siempre, la palabra de Dios, yo el prisionero del Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados, yo el prisionero. Miren, una persona que está en la cárcel, tiene que estar llena de Dios, como está San Pablo, para escribir estas cosas y para sugerirlas. Ser siempre humildes, amables, ser comprensivos, sobrellevados mutuamente con amor, esforzados en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. O lo está diciendo una persona que ha recorrido el mundo, una persona que se ha equivocado, una persona que ya tiene claro en su vida que Jesús es todo, como Él lo ha dicho, todo lo estimo basura, pérdida, en comparación a Cristo. Ser una persona que ya tiene claro su vida. Y luego el Evangelio dice que nosotros no sabemos interpretar el tiempo presente. San Pablo lo supo interpretar en la cárcel, no importa si estaba preso, pero él supo interpretar en lo cotidiano, en la realidad, que Dios estaba presente con él en ese momento histórico. Gracias.